Sonrisas de paz, rostros de amor y educación desde el núcleo de la familia, es parte del festejo con los niños de la Rinconada en el Tumaladalia, departamento de Matagalpa. Queremos traerles la alegría, quisimos traer piñatas, golosinas y todo lo que los niños merecen. Queremos que se quede viva el legado que dejó Luis Alfonso Velázquez, que los niños y niñas nacieron para ser felices. Este compartir es organizado por el MILAF y Comunidad Educativa, la cual toma en cuenta el sector rural de Nicaragua. Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos primeramente con Dios por concedernos la oportunidad y el espacio de compartir esta mañana y de celebrar junto a esta comunidad, a estos niños, orgullosamente el Día del Niño. Agradecemos a todos los que los están visitando de Managua, esperamos que siempre los visiten, nos sentimos muy alegres, muy agradecidos que están hasta esta comunidad, agradecidos con ustedes, esperamos que siempre los visiten y estamos muy felices celebrando el Día del Niño. ¡Tengo el derecho a decir! ¡No! A lo largo de estos años, este movimiento ha puesto en alto los derechos a la niñez, además que realiza campañas de prevención y alerta sobre la violencia intrafamiliar. Alexander Acevedo, TV Noticias.